Más de 2.300 kilos de cocaína fueron incautados en el Golfo de Urabá. La operación realizada por la Armada, Policía y Fuerza Aérea no dejó personas capturadas. Al parecer la droga iba a ser llevada a Centroamérica. El batallón Rafael Reyes, que antes pertenecía a la 5ª Brigada, entrará a ser parte de la 14ª Brigada, aumentando aproximadamente en 1.000 hombres el pie de fuerza de esta unidad militar. Desde el Parque de las Luces, amigos y familiares del joven asesinado por salvar a un perro, reciben apoyo internacional para la creación de una fundación que llevará el nombre del Arca de Miguel Ángel. Listas, vendidas las 41.000 boletas para la primera final del fútbol colombiano. Exceso de confianza en Barranquilla frente a Atlético Nacional. El Verde anuncia una nómina ofensiva. Alexander Mejía liderará a Nacional esta noche en Barranquilla. Juan Fernando Quintero pronostica triunfo verde. Junior espera repetir el título que consiguió en el 2004. Rigoberto Urán se mantiene segundo en el Giro de Italia. Y al final de la emisión, esperen. Con un concierto de salsa, rock y jazz, artistas de la ciudad invitan a respetar a la comunidad LGTBI y sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.